no he podido ver mucha cosa de la velada porque como he estado fuera pues lo poco que he visto ha sido cuando estaba por la noche en el hotel o cualquier movida así que bueno sí que he visto los combates he visto memes y cosas por twitter y esas cosas pero no he visto nada así que si queréis lo que vamos a hacer es ver un poquito los combates no los vamos a ver no vamos a ver toda la rueda prensa entera vale porque es demasiado pero bueno un poco más o menos los combates quiero también ver vuestra opinión a ver si os esperabais alguno qué expectativas tenéis de cada combate quién creéis que va a ganar y esas movidas yo por mi parte estoy un poco triste y rayada porque al ver la fecha que presentaron que era el 25 de junio me puse muy triste porque además he visto que iban a sacar entradas para verlo presencialmente me hubiese gustado ir pero me coincide con def con one así que tengo un dilema bastante importante que bueno para los que no sepáis que es def con one es un festival que se hace en holanda todos los años y lleva sin hacerse tres años por el cobit y este año pues han confirmado que sí que se iba a hacer así que bueno es un poco sad la verdad que coincidan dos eventos que me interesaban tanto en este año pero bueno ya veremos que de aquí entonces aún queda lo mismo me cancelan el def con lo mismo no me lo cancelan lo mismo yo que sé vete tú a saber y me toca verlo en el stage de holanda así las las los combates con el móvil en la mano en fin chicos vamos a ver y a comentar los combates vamos a ver y comentar la confirmación de la velada no sé si sabíais alguno si apostabais por alguno de los que han comentado yo la verdad es que no me ha gustado mucho el de las chicas no me lo esperaba la verdad de decir pero bueno tengo hype si queréis lo vemos un poco por encima lo comentamos un poco por orden y ya también os voy a dar mis argumentos de por quién ha puesto y por qué y todas esas cosas sabes el que no me esperaba para nada jamás era el de luz ya eh ya tío y yo en verdad el de virus y momo tampoco eh o sea bueno en fin mirad a moverlos tío me moló mucho me moló mucho como estaba montado eh los vídeos de presentación todo o sea me moló mucho como estaba montado el que les pusieran a cada uno ahí a charlar y todo eso qué pasa ron y ticará la cien por cien yo ahora os diré por quién apuesto y los motivos y mi porcentaje de cuánto apuesto que gane quien vale eso lo voy a hacer con todos los combates qué pasa lilsito otro día que se me olvida traerme agua venga igual vale a ver vamos a analizar 174 de altura 171 bastante similar de hecho por ejemplo el de el de ari y para también es bastante similar no sé cuál era el que el de momo y virus ahí sí sí que se sacan bastante altura pero por ejemplo este combate yo creo que está bastante igualado 1 74 1 71 69 pesos 76 de peso entonces a ver moderadores por favor me gustaría que hiciera hicierais una apuesta de por quién vota la gente que va a ganar este combate yo ahora os voy a dar mi argumento vale sí que estoy viendo así que estuve leyendo un poco por encima y vi que vi que por lo visto carola lleva bastante tiempo sin hacer deporte visto lo visto vale por lo que he visto es por si esto es una persona que es deportista carola lleva bastante tiempo sin hacer deporte como hemos visto en el cara a cara que esto lo vi yo en twitter es que realmente sí que es verdad que spurs tiene como más más cuerpo pero eso no eso no dice nada sabes también pensad con el entreno seguramente ambos pierdan peso o incluso por ejemplo si carola gana masa muscular porque lleva bastante tiempo sin hacer deporte cogerá peso expulsito a lo mejor pierde también peso hay don no caro la hacía boxeo antes no creo que sí que algo mencionó en los streams de que hacía algo de boxeo y os voy a dar mi opinión ok visto lo visto 73 por ciento de personas estáis apostando por carola yo también apuesto por carola vale qué pasa creo que lo que pasa es que también carola tiene una genética que en la mínima que se prepare un poco va a matar a espursito no sé como que veo como que va a aguantar más las hostias a lo que te quiero decir lo malo vale os diré una cosa que creo que está en negativa carola el aguante vale al ser deportista es purcito igual tiene más aguante más cardio pero aún tienen cuatro meses para prepararse así que yo pienso que carola tiene el poder del aro yo creo que va a ganar carola vale yo por este en este en este combate apuesto por carola 300% sí que es verdad que el punto negativo que tienen ya es lo que digo que no practica tanto deporte como es purcito el tema del cardio lo bueno son tres asaltos no son cinco ya dijo ayer ibai que estuve viéndole un poquillo en streaming por la noche que iban a ser cinco solamente el combate de jagger y jaime entonces tres asaltos y tal yo creo que lo puede aguantar bien así que bueno yo en este combate yo creo que va a estar bastante igualado que va a dar mucho juego tengo ganas de verlo pero yo apuesto por carola la verdad que todo puede pasar que todo puede pasar que no aguante los tres asaltos y que gane espursito por condición física pero aún tiene meses para prepararse así que yo voy a apostar por carola siguiente combate virus versus momo os esperabais este combate o sea porque yo por ejemplo este combate no me lo esperaba para nada yo me esperaba que fuese a repetir jagger pero no me esperaba que virus fuese a repetir veo que carola conecta un golpe y lo puede ganar por cao sí pero llevan cascos y movidas no sé pero yo yo también apuesto porque ahora le veo que va a prepararse fuerte la verdad virus versus momo yo la verdad es que era un combate que no me esperaba ya os digo que no me esperaba para nada que fuese a repetir otra persona a lo mejor reven en todo caso pero virus no y si era me esperaba un jagger virus como una revancha vale pero no me esperaba que ya que fuese a repetir con otro y que virus fuese a repetir con momo mucho menos vamos virus repite porque falló otro chico sí contra quién iba a ir momo lo sabéis oliver vale altura peso vamos a ver qué diferencia hay aquí ok altura peso 173 o sea 173 y 182 hay bastante diferencia de altura ojito que luego cuando hacen el cara a cara y se enfrentan se nota mucho vale pero eso no dice nada papo amigo papo versus momo a tiene problemas con las costillas vale 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 bueno pues pues bueno también va a dar juego esto yo creo eh lo bueno virus tiene experiencia del anterior año hacemos una encuestita si podemos para ver quién por quién apostáis vosotros entonces bueno a ver yo diferencia de altura 173 182 peso ahí ahí aquí se nota más la diferencia de altura la verdad pero es que eso no tampoco tiene por qué ser de un detonante realmente no es lo que digo ya lo vimos el año pasado con torreta y futura aunque torreta tenía más tal pero bueno yo en este en este no estoy 100% segura de por quién apostaría vale quizás por experiencia apostaría por virus pero sin embargo creo que de aguantes de golpe no sé por qué me da la sensación de que momo es capaz de aguantar muchos más golpes sabes lo que te quiero decir pasa lo mismo con con carola y con expulsito ya he dicho que creo que expulsito igual a car a cardio gana en plan porque es más deportista y tal aunque bueno ya digo que carola tiene tiempo para prepararse pero siento como que carola es más capaz de aguantar hostias vale pues lo mismo me pasa con momo yo siento como que momo va a aguantar mejor las hostias que virus pero virus tiene el plus de que ya ha tenido experiencias el año pasado y demás sabes momo tiene pinta de que no le teme a la muerte claro claro es que para mí momo tiene pinta de que no le teme a la muerte esos rollo de dame de hostias que las voy a aguantar tú tranquilos tiene pinta de ser como torreta lo veo con más cuerpo aunque ahí va con chaqueta si no no tiene más cuerpo de hecho virus pesaba prácticamente lo mismo que momo y momo tiene es más bajito mide 10 centímetros menos sabes creo que la altura es un elemento de importancia pero no define exacto yo pienso lo mismo vamos ya te digo ya lo vimos el año pasado o sea que realmente vale apuesta vosotros sabéis madre mía que lleváis 50 50 locos es que está jodida está este esta apuesta de virus y momo eh yo no sabría por quién apostar la verdad igual ahora te digo momo porque aún tienen tiempo para prepararse pero no lo sé sabes que luego a lo mejor veo que de cara cuando se vayan a presentar no le veo preparado a momo y digo pues a lo mejor apostaría por virus que ya tiene experiencia y que tal y que cual etc etc pero bueno bueno ha ganado momo al final 62 38 va a determinar mucho el entreno que lleven todo lo que sacrifiquen y hostias van a ser unos meses muy sacrificados para esta gente eh el estar todos los días yo que sé gente que ya es deportista pues bueno haces deporte y a la vez tienes clases de boxeo no pero gente que ha empezado ahora a entrenar y no hacía absolutamente nada deporte es un sacrificio de la hostia eh ponerte en forma y además aprender a boxear o sea yo creo que virus habiendo perdido el combate del año pasado en este va a darlo todo y más pero ojo que virus el año pasado perdió el combate pero dio guerra o sea no sé si os acordáis que que dio bastante bastante guerra para lo que es ya ver aguantó como un campeón y al final hubo un momento en el que estaban ahí apurados o sea que yo creo que puede que esté fuerte eh y tú que unos puñitos pues tío yo la verdad si me llevan para pegarme me pego en plan a lo mejor otro año no pero este año yo creo que sí que sacrificaría bastante por pegarme lo que pasa que bueno ya obviamente no voy a pegar pero si hay una velada 3 y tal puede yo si me invitasan yo creo que puede que sí que diría que sí es decir que nunca he practicado deportes de contacto lo más cerca que he practicado de esos body combat y no tiene absolutamente nada que ver pero lo demás que ya ves tú que no tiene nada que ver body combat con el boxeo absolutamente nada vamos ya te digo pero un espe versus la horita yo no me podría pegar con espe espe es bastante más alta que yo espe es bastante más alta que yo yo si no me equivoco recuerdo que espe salta y que mide unos 70 y pico y yo mido unos 66 gente yo mido unos 66 sacrificarías el chocolate sí vamos a ver ahora en parte de amor versus ari ellas son bastante más bajita que yo yo boxeo para aprender y es muy es muy chungo más de lo que parece es una pasada el gesto el gasto de energía ya lo sé y mental joder tú imagínate esta gente esta gente ahora tiene que de hecho creo que lo comentó para hacer amor en este en la rueda de prensa que yo no lo he visto un poco pero como ayer estuve viendo y va y pues resumió un poco las ruedas de prensa y me enteré no comentó que ella trabajaba por las mañanas hacía directos después o sea trabaja por las mañanas iba a entrenar hacía directo y luego se volvía a entrenar boxeo claro todo esto en secreto tú imagínate un mes entero o tres semanas creo que dijo que se lo habían dicho entrenando en secreto teniendo que hacer tus horas de streaming sin dar explicaciones a nadie de por qué te tienes que marchar que por qué estás haciendo menos horas y toda la movida es un sacrificio de la hostia o sea es un sacrificio de la hostia cuatro meses a puño duro para estar en forma y darlo todo sí tal cual bueno vamos a ver la intro vale y y vamos a ver la altura el peso y demás de de ari de raquel y ahora comentamos un poco si queréis raquel hasta ahora lleva una vida muy sedentaria yo igual claro yo es que ahora mismo si tengo que hacer deporte en plan ponerme a boxear guau tienen bastante espalda parecen pero son chiquititas son chiquitas ellas dos son bastante bajitas bueno creo que con raquel no me saco tanta altura pero con ari creo que siquiera más bajita media 150 y algo creo que leí 157 exacto o sea 157 mide ari 163 para hacer tu amor yo mido 166 vale tampoco me llevo tanto con con raquel ostras es que este es difícil este es difícil porque creo que además estuvieron comentando que ari tenía familia que que boxeaba o sea tenía no sé qué su abuelo y no sé qué movidas que boxeaban y no sé ahí la furia latina la veo yo como que como que la das una hostia y se prende y se prende ari así que encuestita que quiero ver por quién apostáis porque ojo que esto está bastante igualado 157 163 60 kilos claro qué pasa estabais diciendo te fundes a raquel chavales peso 52 kilos yo peso 52 kilos raquel pesa 64 me da una hostia y me parte voy con ari porque estará bien entrenada tierra latina siempre en la lucha raquel hasta ahora lleva una vida muy sincera además de que hace un par de semanas la operaron ostras y supongo que habrá tenido que tener reposo y movidas no esto no se sabe es que ahora mismo las estamos viendo sin preparar sabes es que están literalmente que a lo mejor llevan entrenando tres semanas que ya es no además para una persona que lleva tanto tiempo sin sin hacer deporte como por ejemplo puede ser raquel como me estáis comentando el entrenar tres semanas se nota un montón o sea en los primeros mes y pico de entreno es lo que el cambio que más te notas vale en la apuesta que habéis hecho ha ganado ari yo sinceramente aquí tengo totalmente 50 50 y voy a ser totalmente sincera porque vale lo dicho yo siento como que ari a la mínima que raquel le dé un golpe se va a aprender y si se prepara bien puede que ojito vale pero no sé por qué a pesar de que bueno creo que ninguna de las dos hacía deporte no sé si ari hacia deporte raquel no a pesar de eso sí que verdad que siento como que raquel va a aguantar mejor los golpes y no sé por qué es como que me da esa sensación sabes pero sin embargo como que veo ari como más peleona entonces no lo sé o sea ahora mismo si soy sincera hasta que no las vea que se hayan preparado no os puedo opinar o sea porque no 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 lo sé vale o sea es como muy igualado yo por cierto el cara a cara fueron todos como súper no sé cuántos tal sabes y ellas dos eran como joder qué momento más que uno yo estoy con para yo no lo sé yo hay ahí por querer que gane es que tampoco puedo apostar con ninguna me caen las dos bastante bien la verdad pero no no lo sé vale o sea ahora mismo 50 50 tendría que verlas preparadas físicamente de aquí a cuatro meses aún queda sabes bueno estamos en marzo marzo abril mayo bueno si cuatro meses tienen aún para entrenar así que yo no podría ir a esos combates tú crees que no ni aun preparándote con meses de antelación por peso y altura debería ganar para cet amor pero eso da igual o sea realmente vale sí para cet amor creo que era como cinco centímetros más alta que ari pero es que la diferencia es mínima ya estáis viendo que en cuanto a cuerpo y así sabes son bastante similares entonces pues no lo sé o sea yo esto ya os digo que es uno de los combates que más así así veo que a lo mejor yo ahora mismo apostaría por raquel porque me da como un poco esa espina pero que lo mismo cuando las vea preparadas físicamente digo ojito con ari sabes entonces no sé decir ahora mismo no os sé decir bueno siente combate chicos ojito porque yo creo que esto ha sido uno de los combates menos esperados tendrá que conocer el cuarto combate yo creo que esto ha sido de los combates menos esperados porque es que de hecho lo habéis puesto en el chat que muy pocos de vosotros los esperabais que luz se fuese a pegar sabes o sea que resumen del combate para le pega primero ari se enciende y empieza a tirar puñetazos ari se cansa y para gana es que a mí es la sensación que también me da eh javi pero no lo sé lolito versus luzu ya digo que creo que es un combate que muy poca gente se esperaba yo de hecho no me lo esperaba y no sé es que luz es como que me da la sensación como que es más chiquito más cachito de pan sabes pero bueno vamos a ver pesos vamos a ver alturas y vamos a comentar un poquito vale altura 178 174 peso 80 un peso 100 vale creo que lolito no no practica ningún deporte antes de esto posiblemente lolito en cuanto se ponga a hacer un poco de deporte de estar tanto tiempo parado vaya a perder peso no sé si luzu hace deporte por lo que a mí me da la sensación parece que sí que hacía deporte entonces bueno no sé si no hace deporte igual él gana peso lolito lo pierde no sé cómo lo van a hacer vale eso supongo que lo hablarán entre ellos sabes que a lo mejor no quieren hacer nada de que cada uno se quede en su peso no creo que también había una diferencia de peso bastante grande entre expulsito y carola y no sé si habrán llegado a un acuerdo pero bueno al final yo creo que eso también depende un poco de de la pareja de combate así que bueno luzu hace surf eso ya es eso ya es bueno chicos apuesta vale luz luzu versus lolito es un combate que también tengo bastante ganas de ver ya os digo lolito yo creo que no hacía deporte en cuanto se ponga un poco a entrenar va a notarlo bastante aunque también supongo que eso depende de los cuerpos no hay gente que hace un poco de deporte a mí me pasa yo hago un poco de deporte y a la mínima pierdo peso gano músculo a la mínima pero hay gente que no lo sabes obviamente así que bueno quiero que hagan ustedes sus apuestas sí sí voy con luzu por su inteligencia y dedicación que le pondrá su entrenamiento yo creo que también me andré algo bastante cabeza la verdad depende si lolito tiene materiales o no bien bien meme bien meme ok quien ganará apuestas madre mía chavales 83% apostáis por luzu 17 por lolito pues fíjate tú yo ayer estuve viendo el directo de ibai y estuvieron comentando y dijeron mucha más gente que iba a ganar lolito porque la gente dice que lolito es más grande vale bueno no sé si lo habéis visto seguramente sí vale lolito cuando suene la campana del combate y es literalmente un ring y lolito construyendo o sea espectacular yo he de decir vale que yo apuesto por luzu de primera sí que es verdad que por el tema peso etc etc pues mucha gente ha apostado por lolito pero sin embargo tío una cosa que a mí me llamó bastante la atención vale yo pensaba que había más diferencia de en plan de cuerpo entre luzu y lolito vale por el peso te da la sensación pero luego tío vale quiero que veáis el enfrentamiento quiero que veáis el enfrentamiento porque yo esperaba que hubiese más diferencia y sí que es verdad que lolito tiene más peso ahora mismo ya digo que cuando empiece a entrenar lo mismo pierde peso pero pero no sé como que veo a luzu como con más aguante como más sabes más no sé no sé no sé lolito iba a pelear contra kiko rivera y que al final no pudo ser no sé por qué fue y que dijo luzu sabes y que luzu al principio no quería pelear pero al final dijo que sí lolito tiene más cuello bueno escúchame también mírale el cuello a luzu que no lo parece pero es que mírales al lado que tampoco te creas tú eh que no parece pero yo creo que va a ganar luzu a mí llámame loca y yo bueno pues ya veremos a ver qué pasa aquí entonces y lo veré lo veré desde holanda supongo chicos último combate vale que además han dicho que iba a ser el combate de main event eh jagger versus jaime lorente por lo visto creo que estuvo comentando eh ibai que eh de primeras no iba a ser jagger versus jaime lorente que iba a ser jaime lorente contra otro actor de la casa de papel no recuerdo quién pero que al final no sé qué por qué fue que no pudo así que bueno pero yo la verdad mmm ojito con jagger jaime lorente porque te vas a blanda es que la cuestión es que me coincide con defcon 1 es el mismo fin de semana que defcon y estoy un poco rayada la verdad vale chicos último combate main event cuál es el main event eh jagger versus jaime y bueno ahora os cuento yo mi opinión vale vamos a analizar altura peso porque hay bastante diferencia de altura en este combate también igual que en el de momo y virus eh jagger está muy loco y bastante más grande y jagger no olvidemos que el año pasado contó que había estado haciendo 8 años rugby y que estaba acostumbrado a recibir hostias eso es muy importante para el combate también es muy importante el saber recibir hostias aparte de darlas eh yo apuesto por don jaime bueno chicos 1.75 de altura 1.87 hay bastante diferencia de altura de decir 70 de peso 90 de peso hay bastante diferencia de peso también entonces yo a jagger le veo más grande tío pero que eso no dice nada es que el año pasado ya vimos con torete y con future eso no dice nada que pasa con jaime de hecho ayer ibai lo estaba comentando yo siento que tiene un as bajo la manga osea siento que vale el palo de no contar si me he entrenado antes o no no contar si se le boxeo pero si me he querido apuntar a esta velada si o por algo yo pienso que este tío va a pagar buenas hostias y nos lo está ocultando entonces bueno jaime va a ser jesús que baja desde el mismo cielo a pegar ¿tú crees? hay bastante diferencia de altura diferencia de peso sé que eso no determina nada pero creo que jagger va a dar hostias como panes igual que las dio el año pasado y que jagger es que tiene un aguante espectacular tío ojo que luego igual jaime me calla la boca ¿vale? luego igual jaime me calla la boca y el tío está preparadísimo pero es que mirad osea mirad esto luego igual el tío está preparadísimo y juega con los puntos débiles de jagger y ojito porque ojito porque es que los demás combates son 3 asaltos pero el main event que es jagger vs. jaime son 5 jagger los va a aguantar perfectamente jagger ya lo digo el año pasado dijo que había hecho 8 años de rugby y que estaba acostumbrado a recibir hostias como panes pero ojito eh lo malo de jaime es que lo va a tener chungo para entrenar si está rodando eso es verdad pero quien sabe si ya sabe algo de boxeo ¿sabes? así que nada chicos yo apuesto por jagger ¿vale? lo mismo me calla la boca jaime pero ¿ves? ha dicho Ibai parece jodido que gane jaime es que hay mucha diferencia de peso y de altura tío lo ha dicho diferencia de altura diferencia de peso no determina nada pero no sé también es que jagger es que además no se le ve nada cagado tío o sea yo pienso que es como pégame de hostias tío pégame las hostias que tenga que recibir dámelas da igual las voy a aguantar ¿sabes? lo que te quiero decir mucha gente ha dicho que el mineven para ellos no era el de jagger era el de luzu vs lolito eh así que ojo yo tengo ganas de ver todos los combates la verdad tengo ganas de ver tengo muchas ganas de ver el de las chicas tengo muchas ganas de ver porque además es el primer combate femenino que hacen porque los demás o sea los demás o los otros años han hecho combates que no eran femeninos este es el primer combate femenino que hacen pero bueno es que en verdad yo creo que no hay ningún combate que tú digas es que este no me interesa ¿sabes lo que te quiero decir? todos los combates tienen chicha ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!